Las lecturas del día de hoy nos presentan dos anuncios de nacimiento. La primera está tomada del Libro de los Jueces en el capítulo 13 y corresponde al anuncio del nacimiento de Sansón, famoso por su tremenda fuerza física. El Evangelio, tomado del capítulo primero de Lucas, nos presenta el anuncio del nacimiento de Juan Bautista, que también tendrá que ser extraordinariamente fuerte, no con fuerza física en particular, sino con la fuerza de su palabra, de su denuncia, de su coherencia, de su autoridad moral. No es el único parecido entre Sansón y Juan Bautista. Además de ese aspecto de la fuerza, está el hecho de que la mamá de Sansón, que era la esposa de un hombre llamado Manoah, era una mujer estéril. Y la mamá de Juan el Bautista, es decir, Isabel, la esposa de Zacarías, también era estéril. En ambos casos tenemos una esterilidad vencida. Tenemos que destacar que Sansón, en una etapa muy difícil para el pueblo de Dios, luchó contra los enemigos de aquella época, que eran los filisteos. Podemos decir que Juan el Bautista tiene también su propio combate. Él tiene que anunciar la conversión de los pecados. Fíjate cómo hay un paralelo que va de lo más físico, corporal y mundano, a lo más espiritual, profundo, bello, cuando pasamos de Sansón a Juan el Bautista. Sansón es fuerte con fuerza física. Juan el Bautista es fuerte con la fortaleza de la santidad, del ascetismo, de la unión de su voluntad con Dios. Sansón pelea contra enemigos visibles, corporales, materiales, que son los filisteos. Juan el Bautista pelea contra el pecado, pelea contra las malas inclinaciones, contra los malos hábitos y los pactos repugnantes de algunos sectores del pueblo de Dios. Por eso hay un verdadero paralelo entre estos dos personajes. Vale la pena destacar algo más sobre la figura de Sansón. Se trata de una esterilidad vencida. Se trata de un hombre que no debe beber vino ni ningún tipo de alcohol. Esto es interesante porque, por supuesto, corresponde también a la figura de Juan Bautista. Pero es interesante porque está muy unido a una frase de San Pablo que dice Hay que embriagarse, pero no embriagarse de licor. Hay que embriagarse, pero no de vino ni de alcohol. Hay que embriagarse de Espíritu Santo. Al parecer, aquella prescripción que cae sobre la persona de Sansón, esa prescripción de que no beba vino ni licor, lo que está indicando es la pureza del empeño, la pureza de la locura de Sansón. Porque es que Sansón tendrá que obrar en muchos aspectos como una especie de loco. Y a veces, si leemos la historia de este hombre del tiempo de los jueces, a veces su manera de obrar era como la de un loco. Pero el hecho de que él no bebía vino ni licor, lo que está indicando es que su locura no se debe a una embriaguez de esa clase. Él tiene otro tipo de embriaguez. Y tal vez este es el significado más profundo de la vida de Sansón. Tener otro tipo de embriaguez. Llegar a otra clase de embriaguez. ¿Por qué es importante? Porque el que descubre la embriaguez de Dios, descubre la embriaguez sin pecado. Mientras que la borrachera, la ebriedad del vino, de la cerveza, del alcohol, termina en desorden, en abuso, en violencia, en ridículo, en asco, la embriaguez de Dios es como una inyección del gozo que está en el cielo y como una inyección de la fuerza y de esa santa locura. Locura en el sentido de que revienta todos los esquemas de nuestra razón. En el sentido de que quebranta, va más allá de todas nuestras expectativas. Y por eso, Sansón nos está invitando a que también nosotros conozcamos esa ebriedad. A que también nosotros conozcamos lo que significa estar apasionados por Dios. Lo que significa estar llenos del fuego de su espíritu. Lo que significa estar llenos de su amor. Lo que significa estar llenos de su poder. Que esta figura, Irzuta, esta figura extraña pero fascinante de Sansón, nos anime a pelear con fuerza la batalla de Dios. A llenarnos de su gozo. A llenarnos de su esperanza. A poner toda nuestra confianza en Él. Amén. Amén.